Los familiares y amigos de cinco personas desaparecidas el pasado 5 de enero en un bar de la ciudad de Guatemala pidieron este domingo con una marcha en el centro de la capital del país centroamericano respuestas sobre sus seres queridos quienes fueron vistos por última vez en un club nocturno. Uno de los participantes en la marcha es Eduardo Herrera, familiar de Guillermo Marroquín, conde de 29 años. Pues nosotros estamos haciendo esta caminata que es 100% pacífica, ¿verdad? Pues una para aclarar la etiqueta que le habían puesto a nuestro familiar, ¿verdad? Que no es ningún delincuente sino que es al contrario, es un deportista totalmente, es un corredor de moto, es un hijo, primo, amigo, estudiante, trabajador, ¿verdad? Nuestra caminata es para pues esperar respuestas positivas por parte de las autoridades, ¿verdad? Que sea continua la búsqueda, que sea continua la intensidad con la que están prestando la atención a nuestro caso. Los otros desaparecidos son Vinicio Alarcón Villatoro, de 39 años, Brandon Enríquez Alarcón, de 23, César Alemán Ramírez, de 26 y Jerónimo Ziloc Ziloc, de 31 años. Por su parte, el club nocturno, según comunicados divulgados en redes sociales, se ha intentado desvincular de las desapariciones.